Soporte superior Guardar Y vamos por la última pieza Que es esta cuña Una cuña, cuña de fijación Entonces también me está mostrando la vista Esta vista, vista desde aquí hacia allá Aquí en corte Y en aquí Esta es la vista superior Me está mostrando una línea segmentada Aquí una línea oculta Que viene siendo la línea recta de abajo Cuando yo miro desde arriba No veo esa línea recta Pero aquí el plano me la está indicando Entonces Entonces voy a dibujar El contorno Igual que delante Me dan un ángulo Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dibujemos desde aquí para acá Desde aquí para acá, desde aquí para acá Y hacemos el ángulo Entonces, de aquí hasta aquí ¿Por dónde hay que empezar? A ver Comencemos Este lugar de Sí, está guardado Archivo Nuevo Y aquí hay que pensar ¿Cómo lo hago? De aquí para acá ¿Pero cuánto vale todo esto hasta acá? No me dice ninguna parte Me dice que de aquí a aquí hay 28 Pero eso me sirve para hacer Una vez que hagamos el sólido Hacer la ranura ¿Qué me va a servir este 28? Pero no me dice ¿Cuánto es esta distancia? Entonces no puedo empezar por abajo Me dice que aquí hay 60 grados Si ustedes se dan cuenta Yo voy a tener que empezar De aquí hacia arriba Y luego hacia acá Porque esa distancia Me la está indicando aquí 86 Y de ahí voy a tener que ser Un ángulo hacia abajo Y después voy a tener que unir Estos dos puntos ¿Ya? O mejor dicho Desde este punto Tirar una línea recta Y nuevamente cortar aquí Ya Y lo hicimos 40 y 86 Ya, ya estaba en el boceto Línea Desde el centro 40 86 A 90 Y Me estaba diciendo recién El plano Y 60 ¿Cómo puedo saber yo Cuánto vale esto? Triángulo O ángulo opuesto Opuesto a internos 60 60 Y esto sería Lo que falta para llegar a 180 O aquí Yo sé que hay 90 Si formo aquí 90 Hago un triángulo 60, 90 Y 30 Sería este ángulo hacia abajo Entonces Depende De donde me tome el 0 Mire Nuevamente hay un error No me marca el ángulo Escape No me pesca Escape Cancelar Línea Desde ahí Mire donde me toma el 0 Ahí está el 0 Y empieza 10, 20, 30 Y llego a 90 Y yo sé Tengo que ser De 90 30 más para acá Y bajar recto Entonces Mi ángulo sería Nuevamente Donde cambio de pantalla Pasa este error Con la tarjeta gráfica Escape No me toma Click derecho Cancelar Línea Entonces Dijimos El ángulo Es de 120 En este grado Ya Como les decía Antes No siempre va a marcar El mismo ángulo Así que ojo con lo que hagan 120 Y este que Pice Hasta ahí Ya Escape Línea Ahora Una línea Desde ahí Este que Se cruce con esta Y ahora Recorto Ese truso Y ese segmento Listo Tenemos Hecha la pieza Y ahora hay que Extrúirla ¿Cuánto? 86 Entonces Modelo Extrusión 86 Aceptar Recuerden Este comando Si está activo En eso Miren lo que pasa Les va a salir Extraño Así Como vacío Ahí Hay un sólido Aceptar Ya Entonces Ahora tenemos Que seleccionar La cara superior Boceto Y Tenemos que Bueno Esta es una línea De simetría En la línea Del centro Entonces estaría A 43 De aquí Y A 28 Desde este Borde Hasta El centro Ya que está indicado Aquí por Cota Entonces Voy a hacer un punto En la cara superior A 43 Y a 28 Cota De aquí De aquí Aquí dijimos 28 28 Y Desde aquí Hasta aquí O hacia abajo Da lo mismo 43 Listo Y aquí Para hacer esto Vamos a utilizar Otro comando Esto no es una perforación Ojo Aquí me está indicando Que hay un centro Y que De ese centro 7 Milímetros Esto vendría siendo El centro De una circunferencia Si ustedes se dan cuenta Que es una Semicircunferencia La mitad De un círculo Ya Por eso me dicen Radio 9 Entonces Radio 9 Y de aquí Igual vale 9 Porque Siendo el radio De la semicircunferencia O de la mitad De un círculo Entonces de aquí Igual vale 9 Por lo tanto Desde aquí Hasta acá Vale 18 Y me está diciendo Que Desde el centro Donde pusimos El punto Hasta aquí Tiene que haber 6,5 7,5 Entonces Aquí Vamos a usar No un círculo Ni perforación Tampoco Ni modelo Perforación Sino que Vamos a usar Ranura Hay distintos tipos De ranuras Ya Vamos a usar Ranura en el centro Y Me pregunta Primero Donde va a estar Si ustedes se dan cuenta Aquí me dice Seleccionar centro Va a estar En el punto Mi centro Luego me dice Seleccionar segundo punto Ya Y si ustedes se dan cuenta Mire Me está marcando Desde el punto O desde el centro Hasta donde está el cursor Y acá el plano Dice que son 7 en total Entonces 3.5 Desde el centro Hasta aquí Y eso es lo que yo voy a colocar Entonces Error Por cambiar de programa Escape Y ranura En el centro Aquí Dijimos 3.5 Escape Ángulo 0 Perdón Escape Ahí Bien Y luego me pregunto Fíjense En los puntos Más pequeños Me dice La distancia Entre esa línea Y la línea de abajo Es lo que me está Marcando ahí El valor Entonces ¿Cuántos Hemos dicho Que era? 18 Ah Antes 18 Eran 9 Y 9 Entonces No importa Lo voy a hacer Y lo puedo modificar Con cota Desde ahí Hasta ahí Y digo que es 18 Y ahí está La ranura Ya Y ahora Estoy que Perforarlo Hay que sacar Ese material Entonces Ahora le digo 1 de lo 3 De instrucción Y el programa Me está agregando material Yo le digo No Sacar el material Y Pasarte Aceptar Y estaría lista La pieza Esta pieza Se llama Cuña de fijación Archivo Guardar Cuña de fijación Guardar Ah Falta Cambiar el material Vamos a darle Alguno Otro color más EAPC No Titanio Ahí está Ya Listo Entonces Se tiene un color Esa otro Esa otro Esa otro Ya ¿Por qué Cambiar el color? O el material Mejor dicho ¿Por qué? Para hacer el ensamblaje Y se diferencien Las piezas Ya Es para eso Porque ahora Tenemos que ir a hacer El ensamblaje ¿Cómo se hace el ensamblaje? Aquí En nuevo Vamos a utilizar Este activo Que dice Ensamblaje Estándar Milímetro Crear Y aquí Vamos a Tenemos distintas opciones Primero vamos a insertar Las piezas Que nosotros Diseñamos recién Luego vamos a insertar Los tornillos Entonces Comencemos por la pieza Insertar Y aquí es importante Lo que les dije al principio De que tienen que guardar Todas las piezas En una misma cartera Ya Nosotros estamos trabajando En esta Que se llama Útiles Fija Sí Entonces aquí están Las cuatro piezas Que acabamos de dibujar Y yo Selecciono La primera Abrir Me muevo con la rueda Del mouse Hago clic Y le inserto Escape Nuevamente Insertar Entonces ahora insertamos La segunda Abrir Listo Insertar Superior Abrir Listo Insertar La última Abrir Y aquí podría Se puede girar En el eje X 90 grados Ahí para que quede Cómo va Con el clic derecho Me da la opción Gira en el eje X Y en el eje Z ¿Ya? Aceptar Ah Desapareció Insertar Si me han puesto En el eje X 90 grados Ahí está Aceptar Listo Ya Entonces tenemos las cuatro piezas Y tenemos que hacer ahora Ver cómo van Ensambladas Unas con otras ¿Ya? Aquí hay unas perspectivas Que me muestran Cómo va ensamblada Esa pieza con esa Con esa Y esa Con la otra ¿Ya? Aquí también Se observa Entonces Ensemblemos La base Con Esta Vertical ¿Ya? Y si se dan cuenta Aquí Esta Va a insertar Dentro de la otra pieza Entonces Esta Va Junto con esa Entonces Aquí tomamos Giramos Podemos Podemos ir moviendo Y ¿Qué vamos a hacer aquí? Si ustedes se dan cuenta Esta cara No topan entre sí Pero si topan esta Esta cara Con la cara Que aquí no estoy viendo Que está topando con esta Ya Uno contra la otra Entonces voy a hacer esto Voy a seleccionar esa cara Sería Esta cara Hace contacto con esa cara Y voy a poner Restringir Y el programa Me aparece Esto Vamos a trabajar con Asamblaje Por mientras Este tipo Y que va a ser Caras que Coinciden O caras que Se nivela Entonces Quiero decir que Esta cara Si se dan cuenta Parece una flecha verde Esa cara Tiene que coincidir Con Esa cara Y la pieza Se va a dar vuelta Automáticamente Se unió Ya Yo le pongo Aplicar Cierro Y verifico Se unió Si Se unió Esta cara Pero Si yo tomo la pieza Me desmueve Ya Ya me falta una cosa Importante Aquí Importante Ya Lo importante Tengo que fijar Una pieza En este caso La base Si ustedes Se dan cuenta Yo regeno Dos caras Pero se pueden Separar Entonces Tengo que fijar Que Esta pieza Que es la base Selecciona Aquí Fijo y raíz Me pregunta ¿Por cuál componente? Este componente Fijo en origen Aceptar Entonces Ahí Me bloquea Este componente Ya Entonces Ahí Yo puedo Ensambrar Las otras piezas Y ahora Vamos a hacer Las restricciones De Y De